Y aquí están ya los invitados. Bueno, este es otro video. Hola, ahí está mi mamá, la cumpleañera, mi abuelito y mi abuelita que ya van a disfrutar de la cena. No le vamos a dar pollo, miren. Solo frijol y coditos y brócoli. Ya se está despertando gallelito. Dame este. Esto. También pusimos aquí unos platos porque no cabe ahí una mesita. Ya llegó la hora. Dicen mis hijas que gracias a mis hijas porque nos hicieron esta comida. Nos hicieron porque vamos a comer todas. Sí. Gracias por hacérmela. Porque es mi cumpleaños. Solo porque es mi cumpleaños. Dios nos levanta con eso. Pues yo les agradezco mucho. Dios nos levanta. Y nosotros como papá y aquí de nuestra hija pues también les agradecemos esta cena. Gracias por invitarnos. Y aquí está el bisnieto ya también. Que ya se despertó. Hola, Jeffrey. Ya tiene hambre. Sí. Ya le están chillando sus tripitas. Ya le están chillando aquí a la hija. Nosotros le dimos su abrazo desde muy temprano. Y ahorita ya le toca otra vez. Cuando estemos partiendo el pastel le vamos a dar otro abrazo. También tienen que esperar el pastel así que no se vayan a ir. Si no van a ir. Si no van a comer mucho pensé yo que le iban a comer. Si no van a comer mucho no. Solo la comida no. Que no se vayan porque si no van a pagar bus y tienen que regresar otra vez. Bueno, entonces ahí tomen sus lugares todas. Vamos a disfrutar la cena. Y después les vamos a estar ahí compartiendo este. Y enfocaste como quedó la comida de Rita. De verdad, la ley. En el platito chiquito así quedó algo amontonadito. Y en el grande ahí sobra mucho. Ahí quieren más comida. No, aquí están más mejor ven los grandes. Se miran más bonitos, mira. Más espacios. Más bonito y más rico. Ah, pero a mí se miran más llenito. Ahí que nunca uno que le dieron más. Bueno, entonces vamos a cenar ahí todos juntos con mi mamá. Y su nietecito. Y su nietecita que ya está comiendo. Porque ya le dio hambre. Y ya terminamos la cena. Hasta allá se fueron todos, todos los invitados. Ahorita a limpiar la mesa porque vamos a poner el pastelito ahí. Y le vamos a cantar a mi mamá. Allá anda mi mamá. Ahorita vamos a levantar esto. Y Gaelito también al final nos terminó acompañando. Sí, se despertó. Cabal se despertó, ¿verdad? Sintió el olor de la comida. Eh, de él. Sintió el olor de la comida. Eh, sí, se levantó. Y qué bueno, así comió mi mamá también con su nietecito. Ahí. No tenía hambre, porque ya le comentaba. Pues sí. Bueno, entonces vamos a terminar aquí y después vamos a poner el pastel. Bueno, ya llegó la hora de que nos comamos el pastel. Ahí está Jessica que le va a poner la dedicatoria. Ahí, feliz cumpleaños mamá. Mamá Olga. Así nos dijo la señorita que lo pusiéramos. Que no se lo, o sea, no se lo pusieron para no afinar el pastel. Dijeron que así. Yo pensé que letra le iban a hacer con esta cosa, pero no. No. Ya venía así como el papelito. Yo digo que así es. Y después, hay que ponerle esto ahí. Así nos explicó ella o eso le entendimos. Una de dos. Ahí está, ¿ves? Ahí está ahora, mi mamá. Bien despistada, la novia. Sí. ¿Por qué? Así nos lo dieron. Sí, así, así, así dijo. Qué bonita hace mi... Y esto, ahora vamos a decorar un poquito las flores. Así te hicieron. Así nos dijo Rosita. Sí, así. Eso es lo que nosotros, como te digo. Eso fue así mismo. ¿Qué? Solo que esto sí se lo van a poner ustedes. Dijo, le ponen esto abajo. Ella dijo que por esta cosa, ¿ves? Que al sacarlo, dijo ella, se podía arruinar. Si no, ella lo hubiera hecho. Ajá. ¿Y qué mejor? Es que ya no mejor ni lo hubieras hecho. Ajá. Ahí está. Ya. Y eso te lo tienes que tomar. Yo eso le dije a las patojas que mucho nos dieron. Sí, un poquitín. Dieron bastante. Ah, ya. Hay que le ponga a su pedazo. Y el cuchito para matar el pastel. Ah, pero tenemos que cantar. Ah, ya empezó. Ya empezó Jeffrey a cantar. Bueno, entonces ahorita le vamos a cantar a mi mamá. A ver, a ver, a ver. Tres, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y cinco, cuarenta y seis. Cuarenta y seis añotes he hecho a mi mamá. Se nos olvidaron. Por la gracia de Dios ya. No, porque como no hay que asoplar. Años. Sí, cuarenta y seis. Ya. Que ya. Fui cuarenta y seis años y le pedimos a Dios, ¿verdad? Que le den muchísimos años más. Y que siempre esté bien de salud. Que gracias a Dios está bien de salud. Y ya esperamos que siga así, ¿verdad? Así es ahí. Gracias a Dios. Bueno, entonces ahorita Jessica lo va a partir. Ahorita le voy a quitar lo que le puse. No, dijo que era comestible. Ah, pero lo de abajo, el papel. Digo yo que no. Pues sí, el papel no. No, ya te lo probaron. ¿Qué te crees? ¿Cómo le hago le hago? Lo redondré en medio, así. Sí, sí, porque no mucho. Y como acabamos de cenar y ahorita yo un poquitito voy a... Sí, también me hizo gusto. Ah, pero usted puede ver ahí. Y eso es solo le podemos llevar ahí. Ah, sí, porque ya aunque se llenaron, quedaron bien llenos, entonces... Pero vamos a llevar y que lo guarden para mañana. Entonces es un pedacito, vamos a parar. Sí, es solo un pedacito porque estamos llenando. Ya mañana sí ya nos va a pasar. De noche no hay que comer mucho a veces. Si no hay gorda. Mira, qué bonito lo voy a partir. Ya está cuidando esa figura. Oye, te dejó bien. Bien bonito. Lo estoy partiendo, mira. Mira. Ajá, aquí está bien. Gracias. Sí, también porque si no llevan, si le dan bastante, se lo huelan. Ya, ¿qué le metió la cara igual que ayer? Ah, sí. Bueno, a mí... ¿Qué rico? Ahí está acabando. O lo metimos a la red. Sí, me molimos allá. Mañana porque ellos no tienen dónde. Ah, sí, porque es frío. Entonces, sí, mejor mañana. Y así que se lo coman. Está ahí también. Mañana. Ya la tiene. Para la refa. Igual, ya que son frío. Sí, Juan. Sí, Juan. Es muy importante porque como ayer comimos pastel. Cuando uno tiene el día, tendrá que comer, entonces, sí, ahí, como que ganas. Ahora con cucharas. Hasta más quiere uno, eh. Ajá. Pero cuando ya ha comido, ya casi no. Ahí sí. Mamá, siente que... Está muy rico. Está rico. Ajá. Es de tres leches. De tres leches. Sí. Sí, así lo pedimos nosotros. Vamos a ir a sentarse. Y si está también. Miren, ahí es frío. Ay, Dios. Le encanta el pastel. Si pasa, le duele toda la noche a las 9.000, ¿eh? Claro. Y si mira que yo como otra cosa, él quiere también. Y así cualquier cosa que uno come, él también. Ese está bien rico, de ver. Ajá. No está tan dulce. No, está rico, ¿eh? Tal vez sí vamos a repetir otro pedacito. Porque no está así bastante dulce. Muy bien palaboso. Ajá. Ay, papi, me lo vamos a botar aquí. A ver, me botó el pastel. Las caritas, casi gallo. ¿El que más empleo es mío? ¿O de la rosita? De la rosita. Ya no me acuerdo de quién está. Ay, sí, creo que fue de la... Porque casi igual, muchas juntas. El de la rosita con el de mi mamá con el de... Sí, solo es un día diferente. No, la rosita va con mi papá. Ese octubre. Y... Ah, con mi papá. Sí, porque mi papá es el 31. Y la ley es el 4 de los 10. Y yo sí solita, ¿eh? ¿Vos? ¿Sola vos solita? Sí, porque el Jason con mi abuelito. Ajá. Y yo también sola, en mayo. Al 7, pero el 10. Está cerquita la otra fiesta. Para que se... Sí, a las manos. Ah, sí. Pues sí, ahí estamos disfrutando del pastelito. Sí, ya veo. Sí, ya veo. Se va a ir a las manos, que fue a atender. Y... Este nos... Después nos vamos a despedir ya aquí todas. ¿Y otra vez, nene? Bueno, ya estamos aquí. Y... Eso era lo que les queríamos compartir ahí con ustedes. El cumpleaños de mi mamá. Que gracias a Dios le dio otro añito más de vida aquí con nosotras. Y esperemos que... Que sean muchos, muchos años más así al lado de nosotras. Sí, porque ahora ya pasamos un poquito porque... Pasamos las 4. Ay, Jason salió. Eh. Jason no está... Creo que fue a jugar, pero estamos bien. Sí, ahora está. No, mi amor. Porque dice que no se acordaba. Temprano solo se fue y hasta ahorita que dice que... Bueno, entonces nos vemos en un próximo video. Y muchísimas gracias por su apoyo. Ahí estaremos viendo sus comentarios. Adiós. Adiós. Adiós.